Entonces casi siempre somos dados a culpar al otro, me voy porque me dijeron, me voy porque la misionera me dijo, me voy porque el pastor me dijo, ¡Embuste! Usted se va porque hace rato Satan le está sacando tierrita, y te ha venido desanimando, y te ha venido quitando el deseo de orar y de alabar a Dios, y te ha venido quitando el deseo de ir a la iglesia y a los cultos, y los cultos de fuego te resultan antipáticos, y te dejes en la casa, y te ponen a beberte un spray con el pie cruzado viendo la novelita o la película en horas de culto, ¡Aqueso no se dice en la carta! ¡Calla, negro, calla! ¡No, no! ¡Esto hay que decirlo! ¡Hay que sacudir el rebaño! ¡Hay que sacudir! ¡Hay que sacudir! ¡Hay que volver a las primeras obras! ¡Hay que volver al fuego! ¡Hay que volver a la presencia de Dios! ¡Dígamelo, dígamelo, dígamelo! ¡Pero recibiréis! Es más fácil echarle la culpa a otro, yo lo sé. Pero es bien duro uno decir, es que yo dejé de orar. Mire, y lo que no dice usted en la carta, ¿sabe quién lo dice? Un demonio cuando se mete en usted. Te lo voy a explicar porque yo lo he visto. Yo he tenido que ministrarle a gente endemoniada en el templo. Mire, el descuido ha sido tan marcado, que cuando hemos reprendido ese demonio o esos demonios, ministrando con la agrupación o solo, yo he oído demonios salir de gente cristiana. O sea, un descuido logró que se me diera ahí. Y yo he oído más de un demonio decir, ¿por qué tú me echas de aquí? Si ella me quiere aquí. Gente con conocimiento de la palabra y con diplomas en las paredes. Yo he oído demonios dentro de ellos decir, no me saques de aquí si él me quiere. Hermano, se le pone la piel de gallina a uno. No, y el demonio se jacta y yo los he oído decir, él dejó de orar y ayunar y yo me metí. Y he oído demonios decir, ella dejó de ir a la iglesia y yo me metí. Ahora no quiero salir porque ella quiere que yo me quede. Entonces he tenido que preguntarle a la persona, ¿Usted quiere seguir a todos o quiere ser libre? A veces el demonio la deja hablar, pero cuando dice quiero ser libre, yo le digo a Satán, ella quiere ser libre. Así que suéltala. Palabra. Porque si usted quiere ser libre, la Biblia le da libertad. ¿Dónde están las manos de los aleluyas aquí? Ay, poder, yo siento un fuego en este culto. ¡Uh, salto! Tú no tienes que estar atado. Tú no tienes que estar atada. Tú no tienes que estar desanimado. Tú tienes poder de Dios. Reclámalo en esta noche. Sube esa mano, súbela, súbela, súbela. Si hace meses que no alababas, alabas hoy. Si hace meses que no adorabas a Dios, anóralo hoy. Ha llegado la hora de romper cadenas. Ha llegado la hora de romper barreras. Ay, poder, ¡Ay, poder, hay poder, hay poder, hay poder, hay poder! ¡Santo! ¡Santo! ¡Satán te puede llevar a inutilizarte en la iglesia! Yo sé de gente que eran profetas. Líderes. Evangelistas. Maestros. Que hoy están sentados en la banca cuestionando todo lo que hace el pastor y la iglesia porque saben Biblia. ¿Quién te está usando? ¿Quién te está usando? El que tiene Biblia no es para señalar ni acusar. Es para enseñar a los demás lo que es palabra de Dios. Suelta las ataduras. Suelta las ataduras. Suelta las ataduras. Y avanzaba. Y vasuita y cansaba. Y avanzaba. Y vasuita y cansaba. ¿Dónde está en teología? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? ¿Dónde está la presencia? ¡Ay! 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 ¿Dónde está la aleluya? ¿Dónde está el gloria a Dios? ¿De qué te vale saber si no aplicas? ¿De qué te vale saber tanta palabra si no sientes libertad? Porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios ¿qué es lo que hay? ¡Libertad! ¡Ay! 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 Echen pa'lante que así empecé yo y mira por dónde me llevan que Dios los estruje desde niño como me estrujó a mí que le meta candela desde ahora como me la metió a mí que le meta Espíritu Santo ¡Ay! 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 ¡Ay poder! ¡Ay! 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 Hermano hay presencia de Dios aquí hay Espíritu de Dios en la iglesia ¡Ay! ¡Uh! ¡Santo! ¡Santo! ¡Ya estamos acabando esto! ¡Mañana seguimos! ¡Mañana seguimos! ¡Mañana seguimos! ¡Mañana seguimos! Gracias.